En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez, perteneciente al Cantón Girón, el miércoles 4 de febrero, a partir de las 18 horas, se desarrolló la socialización de los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca-Girón-Pasaje por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas a través de la empresa china Sinoid. Entonces, creemos de esta manera, el pueblo recibe los informes de las obras que se van a hacer y los ministerios también informen a la comunidad qué se van a hacer. Entonces, estamos ante una vía interprovincial que tiene sus bondades, pero también tiene sus peligros. Hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento en todo ello. Entonces, también, ¿qué hay de propuestas para trabajar o vivir con esta vía que sea amigable y no sea una amenaza? Son 31 millones de dólares que estamos imputiendo como gobierno para esta obra. Una obra que abarca 141 kilómetros. Arrancamos en el sector del Salado y terminamos a la entrada del pasaje. Para los trabajos a realizarse, el ministerio ha dividido en tres tramos. El primer tramo que va a ser desde la salida de Cuenca, el sector del Salado, hasta Lenta. Vamos a realizar un sellado de puntas, sellado de fisuras, reposición de algunas cosas que ya se han visto deterioradas por el uso que ha tenido. Y vamos a colocar una nueva capa de rodadura, ahora pero de hormigón asfáltico, con un mancho total de 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros de espesor. Contará con señalización horizontal y vertical. El segundo tramo que vamos a intervenir es desde Lenta hacia San Francisco. Que ustedes recordarán es el tramo que estaba más afectado o más deteriorado por el uso que había tenido. En este tramo vamos a realizar un trabajo un poco más fuerte. Vamos a trabajar desde la parte de la estructura. Tenemos que hacer una base estabilizada con cemento. Esta base estabilizada con cemento tenemos que retirar el asfalto existente, retirar parte de la base, estabilizarla con cemento para avanzar con la colocación de la carpeta. De la misma forma que en este tramo, en el primer tramo vamos a hacer señalización horizontal y vertical. Y de San Francisco hacia el pasaje venimos presando un espesor de 3 pulgadas. El espesor es la máquina que va retirando el asfalto y colocando una nueva carpeta. El subsecretario pidió comprensión a los usuarios de la vía por las molestias que esto ocasiona, a la vez que dio a conocer la fecha de entrega, lo cual fue corroborado por el fiscalizador. Sabemos que ustedes son una de las personas que se afectan con sus trabajos, viven del turismo, pero les pedimos comprensión. La fecha de entrega para este proyecto es para finales de este año. En diciembre del 2015 estaremos entregando esta obra ya a servicio a la ciudadanía. La obra estará terminada a fines de diciembre de este año. Esta carretera empezó a ser reconstruida en el año 2005 con una inversión de 30 millones de dólares y se la concluyó en el 2009, pero prematuramente se presentaron fallas, a pesar del tiempo que se había ofrecido de durabilidad. Desde que años atrás ya se hizo el carretero, la vía, fue ensalado, lento. También en esos lazos de tiempo, que no son muchos años, la garantía fue de 30 años de duración de la capa de asfáltica. Y hasta el momento hemos visto deterioros. Ya nos dijeron que era para 30 años, pero vemos que a los 6 meses estaban cavando de nuevo la vía. Alguien dijo, se han olvidado los picos, por eso se han descapado. Entonces, en esta ocasión, si es que van a ser que lo hagan con una mayor garantía, con mayor transparencia las cosas, para que no tengamos este problema. No siempre las fallas se pueden estudiar, pues se presentan una vez ejecutado el proyecto. En ese sentido, vamos a coger su recomendación de verificar las fallas existentes, que forman parte de nuestro trabajo realizado. Los asistentes pidieron además que se habiliten las vías alternas y mejor organización cuando se desarrollen las obras para minimizar las molestias y contratiempos. No sé si habilitarán las vías alternas que tenemos en ese sentido, hablando de Cortés-Santa Mariana, la vía Antigua, también la vía Santa Mariana-Girón, y ahí la vía que va por Colegio Alejandro Andrade hasta salir al POM. ¿Alguna vez fue vía principal o se utilizó para conexión? Ya no es competencia en el Ministerio de Transporte de las Públicas. La competencia le pertenece a la Prefectura de la SUAIC o al GAT municipal, si es que es una vía antonada. Sabemos que no es la competencia, sabemos que no podemos ocupar parte de este presupuesto de la obra que está contratada, pero sí conocemos que en articulación de gestiones y de gestión, sí se puede, señor subsecretario, emprender el mantenimiento o quizás el asfalto de ciertas vías que le conectan a la vía principal del Cantón-Girón y todas sus comunidades y parroquias. Ese es el favor convenido que le pedimos como quiroleses. Si debemos en los trabajos que han hecho ya hasta el momento, salir de Cuenca para llegar a la calle, se vuelve una odisea y unas palas no programadas. Estamos realizando los trabajos de una forma adecuada, estamos presionando a la compañía para que trabaje ya también en horas de la noche. Es importante acelerar el trabajo. Las obras que nos exige el señor presidente son obras bien hechas y en el menor tiempo posible. Y el pedido también fue hacia la Comisión de Tránsito y una propuesta. Por favor, que controlen el exceso de material que llevan en las bolquetas. Creo que se terminó el tiempo de vacas gordas. Me perdonan el término. El barril del petróleo ya no subirá como teníamos a 100 dólares. Y tenemos que aprender nosotros a vivir por nuestros propios medios. Por lo tanto, yo creo conveniente que es factible el cobro del peaje en la vía para que se mantenga en buen estado. Respecto a lo del peso, con mi cierta de corte de obras públicas ya viene la campaña para control de pesos y medidas. Ahí vamos a hacer una campaña fuerte con multas, hasta retirar hasta permisos de circulación a las compañías que incumplan. El subsecretario de Obras Públicas pidió involucrarse a la ciudadanía. Ustedes piden al lado de este proyecto, de esta vía, que nos hagan conocer para nosotros como Ministerio de Transporte de Obras Públicas poder tomar los correctivos en caso de ser necesarios si no están considerados dentro del proyecto.